Si te quieres pegar al futuro, protección te lo canta bien duro Pensar en el futuro se te pega, se te pega, se te pega Con protección el futuro se te pega, se te pega, se te pega Si pronto vas a trabajar, en el futuro debes pensar Pensar en el futuro se te pega, se te pega, se te pega Con protección el futuro se te pega, se te pega, se te pega Y esta canción ya se te pegó, y las pensiones son protección